Me encuentro acá en la colonial y turística ciudad de Xochitoto, un destino turístico que pueden optar turistas nacionales y extranjeros para estas vacaciones de Semana Santa. Y comienza este pequeño video reportaje con la fachada de lo que es la iglesia, que es un icono bien representativo de esta ciudad. También, en el contorno de lo que es la iglesia, pueden observar lo que son los tradicionales portales, los que eran clásicos de la época colonial. Donde acá pueden, es un lugar hasta de estudio universitario, donde muchos vienen a aprender cómo eran constituidos, construidos o diseñados las antiguas ciudades acá, en la época de la colonia, en El Salvador y en todo lo que es Pesoamérica. Me encuentro acá enfocando lo que son los portales, hoy convertidos en atractivos tiendas, lugares para comer, en fin, de todo un poco. También hay lo que es una oficina de atención al turista. Podemos ver acá una tienda que está, se dice que fue construida en 1934 y una de las características de Puchitoto es sus calles empedradas, como lo pueden observar en estos momentos. Diferentes administraciones municipales se han preocupado para que esto siempre se mantenga así. Desconozco quién es la administración actual, pero lo importante es que el patrimonio cultural histórico de esta ciudad se mantenga. Acá, como pueden observar, luego de enfocar lo que es un poco la calle, estamos acá acercándonos a los portales. Estos portales eran donde mucha gente en las noches tenía que descansar, a dormir, después de una jornada de ir a cortar café. Otro tipo de actividades, pueden ver, de la estructura de estos portales que su base es de cemento, aún están bien conservadas. Imagino que las autoridades luchan por el mantenimiento y el mejoramiento de la infraestructura. Y es digno de admiración a la fecha. Que pueden observar acá, cómo está todavía también el techo bien conservado. Algunos propietarios han decidido darle su respectivo mantenimiento. Acá estamos enfocando la tienda San Antonio, que con su logo ahí, que lo estamos enfocando en este momento, y que data de 1934, como lo he dicho anteriormente. Pero acá en Suchitoto, aparte de eso, ustedes pueden apreciar lo que es la historia, cultura, gastronómica, en fin, de todo un poco. De aquí, por acá, estuvo nuestro amigo Simón Varela. Hicieron un reportaje, y me imagino que fue en esta zona donde él estuvo. Donde pueden encontrar también algunas cosas, pueden encontrar guías turísticos, hay kayak, hay muchas cosas. Pueden buscar acá guías turísticos, donde les pueden facilitar todo lo que es prácticamente un buen estar. Acá tenemos también la repita, que es otro establecimiento que hay acá. Como cualquier turista puede venir, ver qué es lo que hay en Cantera, y lo que pueden observar acá. El icono, y ya he visto lo que es el parque. Ahorita se ven a las campanas de la iglesia, porque se está anunciando una hora. Me imagino que se está anunciando las 11 de la mañana. Bueno, pueden observar acá, aparte de lo que es el parque, vamos a seguir el recorrido. La ruta que conduce de San Salvador es la 129, que conduce de San Salvador a Xochitoto. Bueno, aquí pueden ver también, aparte de eso, hay las tradicionales compusas, que pueden observar ventas de artesanía. En fin, en este breve recorrido que estamos haciendo, pueden observar ustedes la gran cantidad de variedad de artesanías que pueden llevar de paso. Si pueden ver carteritas, se alucinó a lo que es el país de El Salvador. Tal vez hechas en La Palma, Chalapenazo, pero igual es una marca país, una marca tradicional. También hay sombreros, en fin, hay también camisas alusivas a la servición, que es lo que nos interesa. También pueden ver acá, también algunos recuerdos para que recuerden ustedes sus, ¿cómo se llama? Sí, se llama cebadera. Cebadera, ya se me dio olvidado el nombre. Entonces, en fin, acá también podemos ver el calzado hecho al cuero. Y como siempre, también pueden encontrar lo que le llamamos el centro de atención al turista, donde aquí pueden pedir información, qué es lo que pueden encontrar en el país. Aquí, aquí en Xochitoto, podemos ver también para que parte de Xochitoto tenga una ubicación más exacta del mapa de El Salvador. Y las principales actividades que se están dando culturales acá, en el pueblo de Xochitoto. También, como parte del atractivo, Xochitoto cuenta con un ferry, pero yo más tarde poderle hacer un reportaje del ferry, de caminatas, los senderos, los senderos de la ruta guerrillera. En fin, hay muchas de las cosas. El puerto de San Juan, que queda acá también, que es muy conocido. Aquí, podemos ver, acá estoy buscando lo que es una vista panorámica de todo lo que es el lindo pintoresco pueblo. Acá pueden ver sus decoraciones, los balcones que están muy bien conservados junto con sus puertas de madera. Acá tenemos lo que es una parte de lo tradicional, que son las calles empedradas de Xochitoto. Pueden venir a disfrutar. Estamos aproximadamente unos 45 minutos de San Salvador a una hora. Pueden venir en familia. Hay mucha diversión, mucha de qué conocer acá en Xochitoto. Gracias a todos los amigos de Facebook, de las redes sociales, también de YouTube, que están pendientes de mis publicaciones y que siguen paso a paso este tipo de video reportajes que estamos recorriendo con nuestro nuevo tour operador, Pata de Chucho Tours. Así que, si ustedes desean compartir con Jason Galvez esta experiencia, no duden en contactarme. Y yo, de un punto, puedo llevarlos a conocer y vivir la experiencia única al estilo de Jason Galvez. Aquí podemos ver un hotel, un hotel que es muy conocido. Incluso se han hecho tomas, se han hecho tomas desde ahí para promocionar turísticamente el país. Así que, aquí estamos enfocando. Puedes pedir a hospedarte en este hotel. Más o menos andan, para que tengan una idea, de unos 50, 75 dólares por habitación. Pueden estar dos personas. En fin, quiero terminar este breve recorrido acá de Xochitoto con esta imagen que queda para hostal. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Pueden suscribirse para que ustedes puedan tener más información de los rincones mágicos de nuestra querida tierra, El Salvador. Para todos ustedes y todo el mundo, desde Xochitoto, les comparte estos videos, como siempre, Jason Galvez. Hasta el próximo video reportaje.